A continuación vamos a hablar de las tendencias y de las oportunidades de inversión en fondos con Fernando Luque, señor financial editor de Morningstar. Bienvenido, Fernando. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir, como siempre. Fernando, te quería preguntar acerca de los fondos de gestión pasiva, porque la verdad es que me ha llamado la atención que vemos un aumento de captaciones en estos fondos frente a una caída de las captaciones de los fondos de gestión activa, que parecía que era el plus que se estaba primando o se debería primar en estos meses. Además, según un informe de Banco of America, solo el 18% de los gestores de gestión activa supera al índice de referencia en la última década. Esto es llamativo. ¿A qué crees que se debe esto? Sí, primero dos matizaciones en cuanto a las suscripciones o entradas de dinero. No es algo puntual, es algo que venimos observando desde hace ya bastantes meses, que hay más entradas de dinero en fondos de gestión pasiva que en fondos de gestión activa. Cuando hablo de fondos de gestión pasiva, también incluyo los ETFs, y especialmente en el mercado americano, donde ahí la tendencia es muy pronunciada. Hay muchísimo dinero que entra en ETFs y fondos pasivos, e incluso está saliendo dinero de los fondos de gestión activa. En cuanto a por qué los fondos de gestión activa no consiguen batir al índice de referencia, porque yo creo que el estudio hace referencia al mercado americano. Primero yo creo que es porque estamos en un mercado, digamos, alcista. Y es verdad que si miramos periodos positivos para las bolsas, los fondos tienen dificultad para batirlo. Y eso no es únicamente el caso del mercado americano, también lo vemos, por ejemplo, en los fondos de renta variable española. Si cogemos la rentabilidad desde principio de año hasta final del mes de noviembre, pues de los 80 y pocos fondos de renta variable española, pues yo diría que aproximadamente la mitad o algo más de la mitad baten al IBEX. Ahora bien, eso es una comparativa engañosa, porque en realidad habría que comparar la rentabilidad del fondo de gestión activa o de los fondos en general con, en este caso para la renta variable española, con el IBEX con dividendos. Y ahí si cogemos como referencia el IBEX 35 con dividendos, pues de los 80 y pico fondos de renta variable española, pues tan solo dos consiguen batir a esa referencia en los 11 primeros meses de este año. Con lo cual es muy difícil batir al IBEX con dividendos cuando la bolsa es alcista, como es el caso en este periodo. Ahora bien, si extendemos el análisis y cogemos, por ejemplo, los últimos cinco años, donde ahí sí que ha habido periodos bajistas, y es verdad que un fondo de gestión activa, cuando lo hace bien, bate al IBEX en periodos bajistas, es más fácil batirlo en periodos bajistas que en periodos alcistas, ahí sí que hay un mayor porcentaje de fondos que baten a la referencia, incluso el IBEX 35 con dividendos. Con lo cual ahí hay que analizar muy bien los periodos, pero yo diría que a largo plazo sí que hay fondos de gestión activa que baten al IBEX con dividendos. Ahora bien, si nos centramos en un periodo en el que la bolsa ha subido o está subiendo, ahí es más difícil que los fondos batan a la referencia, y especialmente una referencia como el IBEX, donde ahí la rentabilidad por dividendo del mercado español es muy alta. Es muy alta, claro. Estamos hablando de un 4%, entonces claro, eso cuenta mucho y eso hace que muy pocos fondos consiguen batir al IBEX con dividendos. Curioso que solo dos fondos, la verdad, me resulta llamativo. También hay el tema de las comisiones, aquí en España los fondos suelen cobrar una comisión relativamente alta, comparada con otros países, y eso hace que tengan más dificultad en batir al IBEX o a la referencia con dividendos. ¿En qué caso sería recomendable un fondo de gestión pasiva? Hombre, en muchos casos, pero también los fondos de gestión activa. Es decir, aquí yo creo que el que invierte en fondos de gestión pasiva es un inversor que está quizás más preocupado por seleccionar correctamente los tipos de activo que no tanto seleccionar correctamente el fondo. Es decir, aquí, en la rentabilidad total, influye tanto la selección del tipo de activo como la selección del fondo. Y aquellos inversores, digamos que piensan que lo principal es la selección de activo, la distribución por tipos de activo, pues ahí sí que el fondo de gestión pasiva les aporta algo. Y además, si son fondos que tienen comisiones más bajas que los fondos de gestión activa, pues mejor. Pero eso tampoco significa que el que elige fondos de gestión pasiva o ETF va a obtener una rentabilidad superior al que elige exclusivamente fondos de gestión activa. Yo creo que los dos componentes son importantes. Es verdad que lo que es el asset allocation o la distribución por tipos de activo explica en gran parte la rentabilidad que uno puede obtener, pero el inversor puede perfectamente añadir un plus de rentabilidad a su cartera eligiendo correctamente fondos de gestión activa. Y sobre todo, sí, tiene un periodo de inversión de varios años, como hemos visto en el ejemplo que he aportado hoy, de los últimos cinco años, donde ahí sí que hay fondos de gestión activa que consiguen batir a la referencia. Claro, en ese largo periodo mejor dejarlo en manos de gestores, a lo mejor que mueven más la cartera, más dinámicamente, porque están encima del mercado. Y luego hay también ese tipo de inversor que es mucho más activo en pasar, digamos, de un tipo de activo a otro. Ahí sí que vemos que los ETFs pueden aportar algo. Claro. Aunque tienen todavía esa desventaja frente a los fondos en cuanto al traspaso de un vehículo a otro. El ETF no tiene ese beneficio del traspaso exento, mientras que los fondos sí. ¿Algún fondo de gestión pasiva que ves que esté destacando en este momento que recomendarías? Hombre, en el mercado español, y si me centro en los fondos españoles, pues hay fondos de gestión pasiva en distintos tipos de mercado. Tenemos evidentemente fondos que están centrados en renta variable española, ahí destacaría quizás el de Bank Inter. En general, los fondos de gestión pasiva españoles a nosotros nos parecen un pelín caros. Es decir, la inmensa mayoría cobran más de un 1% de gestión, salvo algunos, pero los que no cobran esa comisión por encima del 1% es que tienen un mínimo de inversión muy alto. Son prácticamente fondos institucionales y, claro, para el inversor retail, pues es difícil encontrar un fondo de gestión pasiva con una comisión de gestión de menos del 1%. Aunque lo hay, yo creo que en renta variable americana hay, por ejemplo, uno del segurofondo renta variable americana. Bueno, no, yo creo que no es ese el nombre, pero bueno, el segurofondo S&P 500 cubierto, porque también es un aspecto interesante a mencionar. Los fondos de gestión pasiva suelen tener la divisa cubierta. A lo mejor para uno que quiere tener exposición al mercado americano, pues elegir un fondo de gestión pasiva, pues ahí no va a estar expuesto al dólar. Y si quiere ahí una exposición al dólar, lo tendrá que buscar de otra forma o a través de un fondo de gestión activa. Vamos a hablar un poco también de otra categoría de fondos que están en auge, los fondos mixtos. ¿Alguno que recomendéis desde Morningstar? ¿Alguno que reciba las mejores puntuaciones? Hombre, ahí hay fondos mixtos para todos los gustos. Nosotros tenemos, resumiendo mucho, cuatro grandes categorías de fondos mixtos. Los conservadores, los moderados, los agresivos y luego también los flexibles. Y dentro de cada una de estas categorías, por ejemplo, en mixtos conservadores, pues yo apuntaría al Cartesio X. Es un fondo que venimos recomendando desde hace bastante tiempo. En mixtos moderados, ahí me quedaría con uno de BlackRock, el Global Allocation, que nos gusta mucho, que tiene un rating, un Analyst Rating Gold, es decir, la máxima calificación, y luego, pues, en flexible, el Cartesio Y o Y, que también es un fondo que nos gusta mucho, pero ahí la selección del tipo de fondo va a depender mucho del perfil de riesgo del inversor. Y también de su historial, porque, claro, una persona que ha estado acostumbrada a tener su dinero en depósitos o en fondos monetarios, pasarla a un fondo mixto agresivo o un fondo mixto incluso moderado, pues ya me parece que está dando un salto muy importante en el nivel de riesgo. Ahí, pues quizás un fondo mixto conservador sea lo más adecuado, con lo cual va a depender del perfil de riesgo, pero también del historial inversor que tenga esa persona. Claro, para ver qué porcentaje se le da la renta vallable al riesgo. Dentro de los fondos sectoriales, ¿qué sectores están comportando mejor y crees que es una tendencia que se va a mantener de cara a futuro en los próximos meses? Claro, ahí, bueno, es difícil decirlo, ¿no? Sí, con los bancos centrales moviéndose. Claro, y digamos, a nivel de rentabilidad, es verdad que los fondos, por ejemplo, de biotecnología y de salud, pues son los que obtienen las mayores rentabilidades. Aunque en este último mes los fondos que invierten en minas de oro lo han hecho bastante bien, con una rentabilidad bastante aceptable, incluso muy buena para el mes de noviembre, pero si vemos una tendencia ya de más medio plazo, pues ahí los fondos de biotecnología, de salud, lo han hecho muy bien. ¿Seguirán haciéndolo bien? Pues, hombre, es difícil decirlo. Yo creo que, hombre, cuando vemos rentabilidad desde ya casi el 50% para determinados fondos dentro de esta categoría, yo creo que es el momento de reequilibrar la cartera, ¿no? Yo creo que va a ser difícil repetir esa rentabilidad. Y ahí sí que nosotros recomendamos, pero no solo para los fondos sectoriales, para fondos de cualquier categoría y de cualquier tipo de activo, pues un poco rebalancear. Es decir, ya he obtenido una rentabilidad más que satisfactoria, que probablemente no me esperaba cuando invertí en el fondo, y ahí es el momento de reducir el peso en ese sector y destinarlo a otros sectores que lo están haciendo peor. ¿Cuáles lo están haciendo peor? Yo creo que todo el mundo está pensando en el sector energético, por la caída del precio del petróleo. Es verdad que lo están haciendo muy mal, pero bueno, a lo mejor es el momento de, pues, digamos, reequilibrar la cartera pasando parte del peso que tenemos en el sector biotecnológico o en el sector salud al sector energético. Claro, algo que tenga más recorrido, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, hay dos de las mayores gestoras a nivel europeo, la gestora de Banco Santander, Santander Asset Management y Pioneer, que están pensando en fusionarse. Para los inversores, para los numerosos inversores de fondos de estas gestoras, ¿qué les diría? ¿Qué implicaría una fusión de ambas? Hombre, les diría que todavía son rumores, o sea, no hay nada concreto. Pero que implica una fusión de, no solo estas, de dos gestoras, por ejemplo. Claro, es que son dos grandes gestoras, ¿no? Que tienen una amplia gama de fondos, habrá que ver caso por caso cómo se, si es que se hace, digamos, esa fusión de las gestoras y qué implica esto a nivel del fondo, ¿no? Porque a lo mejor, pues, por los fondos que uno tiene del Santander no se ven afectados, pero sí que se pueden ver afectados por una fusión entre, pues, un fondo que tenía Pioneer con el que tiene ahora Santander. Yo creo que hay que verlo caso por caso, pero es complicado, ¿eh? No es fácil, digamos, dar un consejo para, primero, una función que todavía no se ha producido y habría que ver, digamos, en qué condiciones se hace y qué fondos se ven afectados. Yo creo que es muy pronto. Claro, qué fondos se pueden solapar, ¿no? De ambas que tomen alguna medida ahí. Claro, son dos gestoras que tienen, pues, fondos prácticamente de, no iba a decir de todas las categorías, evidentemente, ¿no? Pero de muchas categorías. Son muy grandes, tienen un amplio menú de fondos. Pues, vamos a ver qué sucede, finalmente, con esta fusión y, bueno, vamos a estar pendientes de esas oportunidades en el mercado de fondos de inversión. Fernando Luque, señor financiero, editor de Morningstar, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra web, estrategias de inversión.